Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Estamos en un nuevo bloque de 678 con Peteco Carabajal y con Mariano Kestelboim Veníamos hablando sobre la nueva ley de defensa del consumidor y todo lo que ha generado ¿Qué nos podías agregar sobre el asunto? A ver, esto lo que se podría llegar a generar es que los abusos de las grandes empresas Tanto contra los consumidores como contra las pequeñas y medianas empresas Que son clientes y proveedores de grandes empresas, no sean gratuitos Que antes de que se genere un conflicto, cuando se genere un conflicto Bueno, primero se paga y después se trata de resolver en un tribunal Eso me parece que es elemental, además de que la multa sea significativa Porque antes apelaban las grandes empresas y la deuda no la terminaban pagando nunca O cuando se resolvía y había que pagar, esa cifra era mucho más pequeña Y uno de los problemas que tiene la economía es cómo aumentaron los costos internos Y hay algunos sectores muy privilegiados A ver, Argentina tiene este problema de altos costos internos medidos en dólares Y las empresas se oponen a cualquier revisión de sus estructuras de costos y precios Porque tienen rentabilidades que no están explicadas por un desarrollo productivo Tienen simplemente abusos de poder de mercado Y en ese sentido los grupos financieros son un sector emblemático, muy muy claro de los abusos Por ejemplo, cuando se cobra cualquier operación con tarjeta de crédito Y se pasa por el postnet la operación Se cobra un arancel que paga el comercio En realidad el comercio lo que hace es volcarlo al precio, inflar el precio Para pagar el arancel es un 3% por la operación, por el monto total De todas las operaciones que realizan las tarjetas de crédito En Estados Unidos se paga el 0,75% de arancel No está justificado eso Porque acá es más caro pasar la tarjeta Sí, por eso Es una bestialidad Con lo que creció la economía argentina tuvieron ganancias multimillonarias Por ejemplo, en el año pasado el sector de bancos ganó 16 mil millones de dólares Solamente en este primer semestre, como decía antes, ganó 8 mil 500 millones de dólares Más de la mitad, un poco más del 50% de lo que ganó el año pasado que había sido récord Entonces, es porque obviamente están utilizando su poder de mercado para tener concesiones Que esperan que el gobierno a partir de tener los instrumentos no los pueda modificar Puedan seguir teniendo grandes beneficios y que no haya cambios en las relaciones de poder Y es por eso que están así atemorizadas y no quieren nada en este sentido Pero lo que se pide, lo que va a facultar al gobierno es que tenga algo de capacidad Para poder ingerir en el funcionamiento de los mercados Y no es algo extraño En todas las experiencias de desarrollo y en las grandes economías desarrolladas Hay arbitrio estatal en el funcionamiento de los mercados Y sin ese arbitrio es imposible que un país se pueda desarrollar Claro, te siguen cobrando Lo que es también impresionante es que ya advirtieron al grupo de los seis Que son las grandes megaempresas de los distintos sectores del país Que van a ir a la justicia, es decir, van a hacer lo mismo que hicieron con la ley de servicios de comunicación audiovisual O intentar hacerlo, poner un amparo y frenar la aplicación de una ley Esperemos que los tribunales se porten mejor Vamos a ver la América TV, el canal de las emboscadas y del Moro Que también hace cosas muy graciosas A ver Las emboscadas de América Creció el debate Ayer exhibimos un informe que consistía en mostrar cómo América invita a algunas personas Para demostrar una supuesta pluralidad Pero luego, esas mismas personas son constantemente interrumpidas O las rodean de personajes que los interrumpen La legisladora porteña por nuevo encuentro Gaby Cerruti Ayer invitada al piso ¿Quién fue una víctima más de esta lógica? Opinó sobre el tema y el debate creció Luego del informe veremos qué opina Mariano Kestelboim Quien también fue una víctima de las emboscadas ¿Quién sabe por qué no se urbanizan? ¿Por qué no se urbanizan? Porque les conviene al Estado, al oficialismo Tanto sea para uno o para dos ¿Pero le puedo hacer otra pregunta? ¿Le puedo hacer otra pregunta concreta? ¿Le puedo hacer otra pregunta? ¿Chica, le puedo hacer otra pregunta? Quiero hablar con Flora, con Marta y con Norma ¿Cómo andas Norma? ¿Bien? Una cosa es hablar de las problemáticas sociales Otra cosa es venir a hacer política y partidismo ¿Pero crees que ellos hacen política y partidismo? ¿Y a qué representan, muchachos? A mí no me paga nadie Pará, Moro, pará, Moro, déjame terminar Mirá, Moro Voy a hacer algo que no es aconsejable Ni en la televisión, ni en la vida Le voy a decir en la cara, no male A todos los invitados Lo que pienso sobre algunas cosas que están pasando Está llegando, por ejemplo, Jorge Castillo El rey de la salada Yo le voy a decir en la cara por qué creo que usa a los pobres Yo dije, invitemos a un economista que defienda a los postulados del gobierno Y que argumente bien Mariano Kestelboim Acá está Mariano, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y quiero decirte algo en la cara también Pero no para que te enojes Buscando información sobre Mariano Me encontré con esto Esto es un tuit que no hizo Mariano Pero que retuiteó En el lenguaje, las redes sociales Cuando vos retuiteas algo Lo avalás, lo sostenés La selección y sus buitreras Y se supone No, Mariano Se supone que somos todos buitres los que estamos acá Yo primero te quiero agradecer Me pusiste como jugador de básquet No llego al metro setenta Me pusieron Bueno, cerca de Mañeto Gracias, ¿no? Un poder Te agradezco de nuevo Alto y cerca de Mañeto Pero nos reímos todos Yo me río también, Mariano Todo bien Está Francisco de Narváez Le voy a preguntar en la cara ¿Dónde estaba Francisco de Narváez? Le voy a preguntar en la cara ¿Dónde estaba Francisco de Narváez? ¿Dónde está? ¿De qué lado está? La gente tiene... Yo mismo que sigo la política Bueno, sé dónde está ahora Le voy a decir dónde estoy Siempre en la provincia de Buenos Aires Siempre opositor al gobierno nacional Y quiere ser candidato a gobernador Y quiero ser y voy a ser candidato a gobernador Le voy a decir en la cara A todos los invitados Lo que pienso sobre algunas cosas Que están pasando Lamento que se haya buscado En el diálogo con él El camino de la irritación El camino de la provocación Para bajarle el nivel al debate Digo, perdón No sé qué puede opinar Massa Una consulta, Luis Si todavía... Cuando yo termine... Establezcamos una regla de juego Bueno, a ver cuáles son... A mí me invitaron acá Y me dijeron que yo iba a poder hablar ¿Eh? Con tranquilidad Si se bancan las respuestas Sin interrumpir Acá vino Sergio Massa Y habló hasta que se le secó la lengua Como todos Sin que nadie lo interrumpiera No, todo medio es un proyecto político Un proyecto de poder América lo es De hecho el dueño de América Se abrazó con Massa En una fiesta Manifestó públicamente Que es su candidato a presidente Y la línea editorial De gran parte del canal Va detrás del candidato de ellos Que es Sergio Massa Acá vino Sergio Massa Y habló hasta que se le secó la lengua Sin que nadie lo interrumpiera ¿Por qué negamos los problemas? Si no está mal tener problemas Es parte de una realidad ¿Cómo te cabe el tema del proyecto de ley? De ponerle orden a los piquetes ¡Qué buen centro! Inseguridad, ¿no? ¿Hay un plan para esto? ¡Qué no pasa! ¿Cómo lo cortaste en Tigre? Si lo has cortado ¿Qué hiciste con la policía? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cantalo! 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 Acá vino Sergio Massa Y habló hasta que se le secó la lengua Yo creo que esto le digan En algún momento ¿Qué es eso? Diciendo yo Massa TV O sea que vos has dicho hasta el cansancio Es mi amigo de hace no sé cuánto tiempo ¿Te joroba que te tiren eso por la cabeza? Mira, sí, me molesta Primero porque no es cierto Me parece injusto Me parece que es una manera de descalificar A una empresa y a periodistas que trabajan en ella Con una mentira ¿Cómo fue tu salida de América? Agosto del 2013 Las PASO Las PASO Las PASO Ese es el momento En agosto del 2013 empezó a cambiar Justamente un día que iba el entonces candidato a diputado Sergio Massa Al noticiero del canal Me llama el productor a la tarde Me dice esta tarde viene Gato prepárate Porque viene Massa Bueno, obviamente Yo era el columnista político del canal Y una hora antes me sacaron de la nota Y yo pregunté por qué Me dijeron orden de arriba Solamente la va a hacer Guillermo Andino ¿Cómo te va a hacer? Bienvenido Bien, muy bien ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien Te estaba mirando A ver, ni Cormillot ni Ravena La política La campaña ¿Te hizo bajar? ¿Cuántos kilos? Ocho kilitos ¿Ocho kilos? Ocho kilos, sí ¿Podemos imaginar una gran mesa todos juntos hablando? A ver, yo creo que la mesa que nos tiene que unir Es la mesa de los problemas de la gente Recuerdo algo que vos me dijiste, ¿no? O somos Australia o somos... No me acuerdo que otro país pusiste de ejemplo Venezuela O Venezuela Muchas gracias por haber estado aquí No, por favor Saludos a la familia Gracias Bueno, Sergio Massa en la segunda edición de América Noticias A los 10 días va Justosi y la sacan a Mónica Gutiérrez Y después empezó a cambiar la mano Sí Después la verdad empezó a cambiar Me sacaron el programa Me lo pusieron una vez por semana Y a fin de año nos fuimos Y cuando volvimos en febrero Nos levantaron todos los programas políticos Y nadie me dio nunca una explicación realmente Tweets de Gabriela Cerruti Dije muchas veces que no a Intratables Porque conozco el paño Pero hoy insistieron tanto que acepté Estuve 21 a 30 en el estudio Porque arrancaba conmigo a las 22 Para hablar de Bernie y los extranjeros La marihuana y Macri Cuando a las 23 me dieron un micrófono Parada para que opinara de economía Me pareció que habían pasado un límite La jugada económica no sé Vamos a ver si sale ¿Por qué Argentina va a validar la pretensión de capital financiero? A ver, buenas noches A ver Se estaba yendo ¿Te estaba yendo o no? Sí, me estaba yendo ¿Por? Porque me hicieron venir 10 menos cuarto Hola, buenas noches Organicemos la producción cuando quieran De economía Pero en vivo es así Gabriela No, todo bárbaro Pero no, no, no No me lo hablas de economía Si no sé de economía Se va la diputada ¿Te vas Gabriela? Chao, hasta luego Sí, todo bien Pero es una falta de respeto para la gente que invitan Entonces cumplan alguna vez lo que acuerdan con la producción Falta media hora para el programa Después consulta con tu producción Cuáles son los acuerdos que hacen Y cómo los hacen El día ese que ustedes mostraron al chico y fui yo En realidad la situación del estudio era tan complicada Desde el inicio Porque él entró quejándose Y tengo que estar acá todas las noches por un punto de rating Se ve que estaba en un mal momento el programa en ese momento Entonces con los invitados ahí Digamos que habíamos sido invitados amablemente a debatir Y que si yo estábamos frente a un señor que estaba de mal humor Porque tenía un punto de rating Igual tenían que hacer el programa La legisladora Gabriela Cerruti Si va a ocupar el culo en un sillón de un programa Para hablar del canal Agaló Del programa si quiere también Ahora a mí ni me nombre Limpio Usted tiene un pasado Y yo sé cuál es Usted tiene un pasado Y yo sé cuál es Pero como soy un caballero Paso directamente a un chivo Me parece que hay que empezar a cuidarse un poco más Porque la política también se contribuye Al desprestigio general de la política Participar de ese tipo de situaciones Hay muchos programas donde se paga Para que te traten bien Para hablar solo Que está tarifado Si vas a estar solo Si vas a debatir Si no Y que en ese sentido Porque no solamente lo tratan bien a masa En América Digo no también Todo el séquito del macrismo Desfila por los programas Pero eso vos decís que tiene un precio Yo lo digo Lo sé Lo digo y lo sé Digamos Porque hay programas donde no voy Porque no pago Porque después cuando viste En ese no Los canales del Estado Que los pagamos los ciudadanos Bueno yo les aviso que Las presentaciones de todos los funcionarios macristas Por todas esas canales de televisión Los pagamos con los impuestos De los porteños Pregunta final ¿Desvelará que Estelbo En cuanto nos pagó Para sentarse en la mesa de la tanqueta? Muy bien Bueno Del moro no sos un caballero Quedate tranquilo ¿Qué es Estelbo Y además? Él acaparó el micrófono Yo le dije Pero fue un chiste Y ni siquiera me dieron un espacio Para decir nada Igual me parece que Todo muy fuera de código Todo es un showman Majul En realidad Yo voy a un programa Para hablar de economía Me cambia el tema Pone a polemizar Me parece una tontería Obviamente A él seguramente Le servirá para vender Pero No tiene código Y tampoco entiende Que un retuit Tiene una multiplicidad De sentidos Por eso es una tecnología nueva Que no la manejarán La verdad que no lo sé Pero Retuit no significa Que se avale algo Retuit es un retuit Que puede significar Miren lo que tuiteó este Miren Lo que Está diciendo Este que no comparto Para nada Lo que dice No tiene nada que ver eso Y Desde ya me pareció Una jugada sucia Pero Y yo lo metí Bueno no lo metí Yo simplemente retuité eso Porque me pareció gracioso Pareció Que era Una imagen Entretenida Para la gente que me sigue Y mostrar Este A grupos Periodísticos Y a funcionarios Que Oportunamente Hundieron al país Y los grupos periodísticos Que Este Todo el tiempo Están mostrando Imágenes negativas De lo que hace El gobierno Y las políticas públicas Cuando los años 90 Se callaron soberanamente Argentina se endeudaba Se hundía el país Y esta gente No decía nada Entonces Yo simplemente Quise En ese momento Retuiteé eso Me pareció divertido Y nada más Yo soy Pero yo ¿Qué soy Para que haga Todo ese show Conmigo? Tampoco tenés que pedir disculpas Yo voy a hablar de economía Tampoco tenés que pedir disculpas Uno tuitea lo que quiere Y Majul Que haga lo que pueda Tratando de Relaborar Lo que le dijo En la cara A Víctor Hugo Sí Es eso Vamos A hacer un corte Porque lo tenemos acá Peteco Carabajal Con la guitarra ya afinada En el próximo bloque Tenemos música Con Peteco Carabajal Acá En 678 Como arbolito en otoño Sin hojas Ya estoy quedando Las flores que yo tenía De apoyo